La Confederación estima que cerca del 75% del pequeño y mediano comercio va a respetar el periodo tradicional de rebajas estivales, a pesar de la liberalización del periodo de rebajas aprobado el año pasado, por lo que éstas comenzarán a partir del 1 de julio, con excepción de algunas comunidades como Aragón o Madrid. Respecto al gasto medio por persona, se prevé que se sitúe en los 50 y 60 euros. El textil representa habitualmente cerca del 75% de las ventas en las rebajas y, según se desprende del sondeo, en esta campaña se estima que especialmente el calzado y los complementos experimenten un repunte en sus ventas. No sé, según las que haya, el año pasado no hubo gran cosa. No me compré mucho. Pues no mucho, 100 euros o 150 por ahí, más, ¿no? Pues a lo mejor te llevas el bolsillo con 100 euros y con 100 euros tienes que comprarte de todo, zapatos, bolsos, vestidos, pero más, no, porque los tiempos están muy mal. ¿50, 60? Más o menos. ¿Cómo es? ¿50, 100? Sí, también. ¿50, 100? Sí. ¿Cuánto más barato mejor? ¿Qué tal la cosa jodida? Los comerciantes realizarán un nuevo esfuerzo con importantes descuentos iniciales de entre el 30% y hasta el 50% en estas rebajas, coincidiendo el mayor volumen de ventas en las dos primeras semanas. Unos descuentos que, según avance la campaña, podrían llegar hasta el 70%. Y para los que no puedan aguantar más, este domingo, 30 de junio, abrirán algunos de los comercios de la capital, como la franquicia Purificación García, que ofrecerá inmejorables ofertas en moda mujer-hombre. Pues que nosotros somos franquicia, se decidió adelantarse al día 30, y entonces todas las tiendas Purificación tienen que empezar a la vez, con lo cual el día 30 abrimos. Desde el primer día puedes encontrar prendas que tengan un 30 hasta prendas que tengan un 60. Las primeras rebajas son bastante fuertes, luego en las segundas siempre hay una pequeña variación, terceras, y luego hay un remate final. Y bueno, esperamos que se venda bastante, que recuperemos un poquito la temporada. El sector confía en que haya un repunte en sus ventas después de que hoy el Instituto Nacional de Estadísticas informara que sus ventas retrocedieron un 4,5% en mayo en comparación con el mismo mes del 2012, ampliando en casi dos puntos la caída interanual que registraron en abril, un menos 2,6%, y que les hacen cadenar 35 meses de descenso interanuales consecutivos.